Entonces, la materia de hoy día es preparando la vez dos. Voy a prender la luz de acá para que haga más luminosidad. Entonces, vamos a hacer un problema de trabajo y energía de prueba. Profe, trabajo y energía, ¿entra en la P2 entonces? Sí, entra. Es que dijeron hasta la guía 8, y la guía 8 es hasta torque nomás. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer una de trabajo y energía. Aquí viene una altura H. Donde está el carrito. Este es el punto C. Este es un ángulo alfa. Este es el punto B. Dice, el trineo experimental de más a 20 kilos. Se desliza a través del reposo. La velocidad inicial es igual cero, porque está en el reposo este carrito. A través de una pendiente con roce despreciable. No hay roce. Desde el punto A, ubicada a una altura de 15 metros. Esa es la altura. Llegando al punto B. A partir de ahí, sube una rampa de 5 metros. Tiene una rampa de 5 metros. Y el ángulo es de 37 grados. Llega al punto C con una velocidad de 14 metros partido por segundo. Calcule el trabajo realizado por la fuerza neta. Eso significa el trabajo realizado por todas las fuerzas. Calcule el trabajo realizado por la fuerza neta que actúa sobre el trineo de A hasta el punto C. No hay roce, por si acaso. Y trabajan. Después, la letra B dice que hay que calcular un coeficiente de roce cinético solo de la rampa. Aquí hay roce. En este pedacito. Y calcule la altura máxima. Que podría alcanzar el trineo sobre la rampa. Si esta fuese, si la rampa fuese larga. O sea, suficientemente larga que pasara más allá del punto C. Entonces, trabajan. Entonces, yo les voy a llegar un poquito. Les voy a decir que en el punto A. En el punto A tenemos solamente energía potencial. Porque tenemos altura, tenemos masa y tiene velocidad inicial cero. La energía en A, que es la energía potencial en A, se va a convertir en energía cinética en B. O sea, los yagos que tengamos aquí, va a ser igual a los yagos que tengamos aquí. Igual a los yagos que tengamos ahí. ¿Ya? Y esta energía en B, que es igual a la energía cinética en B, que es igual a la potencial en A. Va a recorrer hasta el punto C. Y esa va a ser igual a la energía potencial en C, más la energía cinética en C. Porque tengo velocidad en C. Y trabajan en eso. Ya saben que... Que el peso no tiene, es hacia abajo, no tiene trabajo, la normal tampoco. Ya. En este pedacito vamos a tener U.A. Y esto va a ser M, veinte, por... Perdón. Aquí va a ser U.A. U.A. va a ser veinte M, por G, que es diez, y por H, que son quince. Y eso me da... ¿Cuántos yagos? M, G, H. Me da veinte por diez y por quince. Tres mil. Tres mil yagos tengo. ¿Ya? Estos tres mil yagos los tengo aquí también. Y los tengo acá. Pero acá le tengo que quitar a los tres mil yagos el trabajo debido a la fuerza de roce. Porque aquí tengo, como tengo roce, tengo un trabajo por fuerza de roce. ¿Ya? Con los tres mil yagos de A es igual a la energía en B, que es energía cinética. En B también tengo los tres mil yagos. Y eso es igual a un medio de M, la velocidad en B al cuadrado. Entonces la velocidad en B me queda dos por tres mil son seis mil, dividido por la masa, que son veinte. Y esto en raíz. Y eso me da seis mil dividido, perdón, seis mil dividido veinte. Y eso me da raíz de trescientos. Y la velocidad en B me da diecisiete coma tres metros partido por segundo. Ahí tengo la velocidad en B. ¿Ya? Y tengo la velocidad en B va a ser entonces los diecisiete. Y la velocidad en C son catorce. Y puedo sacar la aceleración. ¿Se fijan? Ya, ahora tengo que calcular el trabajo en B es igual al trabajo en C. El trabajo en B, la energía que tengo en B, perdón, la energía que tengo en B, que es la energía cinética en B, porque toda la potencial se convección cinética en B, va a ser igual a la energía cinética en C, porque aquí tengo una altura y tengo velocidad, entonces tengo MGH más un medio de Mb al cuadrado en C. ¿Ya? Aquí voy a tener un medio de Mb al cuadrado más MGHC. Esa es la energía cinética en C. Pero la energía que tengo aquí no es igual a la que tengo aquí, porque aquí perdí todo este trabajo debido a las fuerzas de roce. Y el trabajo por fuerzas de roce es la fuerza de roce por la distancia. Y la distancia la tengo, son cinco metros, pero la fuerza de roce es MU-K por la normal. Y supónganse que aquí tengo el carrito. Entonces aquí tengo la normal. Aquí tengo el peso. Los 37 los tengo aquí. Entonces va a ser la componente que está en dirección de la distancia va a ser esa. Esa. Y esa componente vale MGH seno de 37. Que es igual a la normal. MGH seno de 37 por la distancia. La normal va a valer entonces MU-K por MGH seno de 37 grados por los cinco metros. Y ahí tengo el trabajo por fuerzas de roce. Y como tengo aquí que son 3.000 Yau, puedo sacar esta energía que tengo aquí y puedo determinar el coeficiente de roce cinético. Ustedes trabajan en los cálculos. Y después dice, calcular la altura máxima si la rampa fuese larga. O sea, si fuese súper larga, ¿hasta dónde podría llegar? La velocidad al final va a tener que ser cero. Porque va a llegar, va a subir, va a subir y se va a detener. Entonces, con esta puede sacar la aceleración. Porque tengo BC, tengo BB, puedo sacar la aceleración. Y con esta aceleración, que saco yo aquí, que me va a decir cuánto es, yo puedo determinar cuán largo es la trampa. Porque voy a tener, entonces, la velocidad final va a ser cero. La velocidad inicial va a ser B sub B. La aceleración ya la saqué con esta. Y puedo determinar el de cuánto es la rampa del arco. ¿Se entendieron eso? ¿Para que trabajen? Profe, yo no entendí. Para determinar el HC, yo digo seno de 37 es a HC como seno de 90 es a 5 metros. Entonces el HC me queda, seno de 91 por HC y me queda seno de 37 por 5. Y eso me da, seno de 37 grados, me da 0,6 por 5, igual 3, 3 metros. Aquí determina el HC. 3 metros tiene esto. Entonces, con esta puedo determinar la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Después, la energía cinética en B, que son los 3.000 joules, va a ser la energía cinética en C, con medio mb cuadrado, más la energía potencial en C, mghc. Y HC lo tengo, que ahora lo saqué con el teorema de los senos, que son 3 metros. Entonces, ya tengo la energía en C. La energía en C, menos el trabajo por fuerzas de roce, que es la fuerza de roce por la distancia. Pero la fuerza de roce es mu sub K por N. Todo esto es la normal. Todo esto es la normal. Por la distancia. Todo esto es la normal. Todo este pedacito es la normal. Hasta aquí. Por la distancia. Entonces, tengo esto, tengo esto. Esto no lo tengo. Eso me falta. Pero ya sé que son 3.000 joules. Porque la energía en B son 3.000 joules. Y con eso puedo determinar el mu sub K de la rampa. Y la altura máxima, ya puedo determinar con la fórmula mágica. Porque la rampa va a ser larga, larga, larga. Y de repente se va a detener el trineo. Entonces la velocidad final va a ser 0. Y la velocidad inicial va a ser V sub V. Y la aceleración ya la saqué de antes. Y la distancia, ahí voy a determinar la distancia desconocida. Entonces no sé si hay preguntas. Profe, ¿y esa fórmula de un medio por MBC al cuadrado más MGH por HC? ¿Esa fórmula dónde aparece? O sea, dónde se origina. Esta es la energía en el punto C. ¿Qué energía tengo aquí, en C? ¿Qué energía tengo en C? Tengo energía en C, pues debería ponerle un E. La energía en C. ¿Qué energía tengo aquí en este punto? Tengo potencial porque tengo altura. MGH. Y tengo cinética porque tengo velocidad. Entonces un medio MBC al cuadrado. Esa va a ser la energía en C. La energía en C debería ser igual a la energía en B. Debería ser igual a la energía en A. Pero en todo este tramo tengo ROCE. Entonces la energía en los 3000 Yau que tengo aquí, que son iguales a los 3000 Yau que tengo aquí, es iguales a los 3000 Yau que tengo aquí. Pero tengo que quitarle el trabajo por fuerza de ROCE, que es todo esto. ¿Ya? Entonces trabajo por fuerza de ROCE en la fuerza de ROCE por la distancia. Y fuerza de ROCE es MU por N. Y la normal vale este pedacito. Ahí dice el DCL. El peso, la normal. Y este pedacito va en dirección del movimiento. Entonces yo busco este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? MG seno de 37. Esa es la normal. Por la distancia, 5 metros. Y el musucano lo conozco. Pero aquí tengo 3000 Yau. Y aquí puedo calcular esto. 3000 Yau. ¿Y esto cuánto vale? Todo esto. Eso hay que hacerlo. Ese cálculo hay que hacerlo. Voy a tener la masa, vale 20. La mitad vale 10. En ese poquito. 10. Por la velocidad en C. Que son 14. Por 14 al cuadrado. Me dio 1960. Más. La masa que son 20. 20. Por G que son 10. Por HC que nos dio 3 metros. Me dio error. O sea, hice más. O sea, 20 por 20 la masa. Por 10. Por 3. Que me da 600 Yau. Todo esto me dio 600 Yau. Este pedacito. Y este pedacito me da mil noitantes, creo. Voy a ver. La masa vale 20. Por 14 al cuadrado. 3.920. Dividido por 2. Me da mil noitantes. Profe, ¿y el mu no sale? 1960 Yau. ¿Qué cosa? El mu no sale. Ahí vamos a determinar el mu. Porque aquí tenemos, ¿cuánto? 3.000 Yau. Aquí tenemos la energía en B. Que es la misma que energía en A. Que la habíamos sacado de 3.000 Yau. Esto es igual. A 3.000 Yau. 3.000 Yau. 3.000 Yau. Entonces, el trabajo por fuerza de roce, me va a quedar... Ay, el puente no se quiere cerrar. Ahí se cierra. El trabajo por fuerza de roce, me va a quedar... 3.000 Yau. Menos 1.960. 3.000 Yau. Esto pasa para acá. Menos 1.960. Igual. Menos 600. Me va a quedar 4.000 Yau. 4.000 Yau. 4.000 Yau. Y eso va a ser igual a menos... A menos musuka. Todo eso. Entonces voy a borrar aquí. Letra. Letra. Los 3.000 Yau. 3.000 Yau menos eso, menos eso, me dio 4.40 Yau. 4.40. 4.40 Yau. Y esos 4.40 Yau va a ser igual a menos la fuerza de roce por la distancia. Pero la fuerza de roce es mu por N. Musuka. Por N. Y N valía NG seno de 37. Por la distancia, que son 5 metros. Ahí está. Y puedo despejar el musuka. Entonces, musuka pasa para acá. Y me queda. La masa vale 20. G vale 10. Seno de 37. Vale 0.6. Y la distancia vale 5. Entonces el musuka. El musuka. Ah. 4.40. Me da por ponerle C. 4.40. Es 4.40. Vuelta de nuevo. 4.40. Ahí. 4.40 dividido por 5. Dividido por seno de 37. Dividido por NG. Y ahí tengo el musuka. Entonces el musuka lo pasé para acá. Ah, no. Me equivoqué. Me equivoqué. Ya. ¿Cuánto me da eso? 4.40. Yau. Es igual. A menos musuka. La masa vale 20. Por seno de 37. Me da 12. Por 5. Me da 60,18. Ahí tengo. Entonces el musuka. Yo lo voy a pasar. Para. Lo voy a pasar. Menos musuka. Me da. 4.40. Dividido por 60,18. ¿Ya? 4.40 dividido por 60,18. 7,3. Chamar los musuka. Porque los musuka. Fluctúan entre cero. Y uno. Entonces. En algún lado no equivocamos. Los musuka. Fluctúan entre cero y uno. Siempre. Entonces. No nos puede dar 7,2. Y no nos puede dar negativo tampoco. Entonces. ¿Dónde nos equivocamos? 3.000 yaos. Menos mil. Menos esto. Es igual a menos las fuerzas de roce. Las fuerzas de roce. Es musuka por n. Musuka por n. Musuka. Y el n. Mg seno de 30. Mg seno de 30. Negativo. Aquí está el error. Es negativo eso. ¿Ya? Entonces aquí va a ser. ¿Por qué negativo, profe? Porque mira. Aquí está la normal. Ahí está la normal. ¿No es cierto? Aquí está el peso. Ahí están los 37. Entonces este vector es uno así. Más uno para acá. Y para allá es el equipo positivo. Entonces es negativo. Negativo. Entonces esto negativo con negativo. Me da positivo ahí. Me da positivo aquí. Y me queda. M. G. Seno de 30. Sí. 37. Sí. Está bien esto. Por la distancia. Entonces ahora. Este con este. Queda todo positivo. Claro. Ahí me va a quedar todo positivo. Porque eso es negativo. Aquí me va a quedar todo positivo. ¿Ya? Entonces. Aquí me va a quedar eso. ¿Ya? Entonces. Esto menos esto menos esto. Me da los 440. Y eso igual a msuká por el eje por seno de 30 por 107. Y esto me da 60,18 por msuká. Entonces msuká va a ser. ¿Cuánto? 440. Dividido por 60,18. Igual da 7 esto. No tiene que dar 7. Tiene que dar. ¿Por qué uso seno de 37 si la sumatoria de fuerza en el eje y no sería coseno en ese sentido? Ya que va hacia abajo. Porque usted dibujó la que está. ¿Cómo se llama? La fuerza paralela al eje x. Y ahí dijo que era seno. Y el trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. ¿Y qué condición? La fuerza en dirección de la distancia. Pero no que la normal está en el eje y. Sí, po. La normal es perpendicular a cómo corre el trineo. La normal no hace trabajo. Lo que hace trabajo es la fuerza que está en dirección del movimiento. ¿Cuál hace trabajo? Esta. Profe. Por eso. Y esta es negativa. Por eso al final queda positivo, negativo. Profe. ¿Sí? Eso que dice de arriba 440 joules igual a M U sub K. M U sub K. Por M G 0.37 por 5 metros. Ya. Eso me dio 601,8. Y si lo divide por. Ah, aquí está el error entonces. 601,8. No 60,8. Y ahí si lo divido me da M U sub K negativo. Ya me da M U sub K chiquitito. Entonces ahora que ya expliqué que trabajo en la fuerza por la distancia. Pero en la fuerza que va en dirección de la distancia. Entonces me queda 440 dividido por 601,8. Esto da. ¿Cuánto? 440 dividido por 601,8. Y eso da 0,73. Ahí sí. Este es el M U sub K. Ahí sí. Porque los M U sub K tienen que ser entre 0 y 1. Y si ustedes ven que un M U sub K le da mayor que 1 o menor que 1. Hay algún error. En el cártico. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cuánto nos va a dar eso? El T. Entonces pongo 17.3 al cuadrado. Eso vale 299. Ahí va. 299,29. Esto da 299,29. Menos me queda. Porque más por menos, menos. Menos. 10.3 por 2. 10.3 por 2. 10.3 por 2. Me da 20,6. Menos 20,6 por D. Y eso es 0. Y ahí despejo D. Esto pasa para acá. Y me queda positivo esto para acá. Y me queda 299,29 dividido por 20,6. Y eso da una distancia de 14,52 metros. Esa distancia. Esto va a ser 14,52 metros cuando el trineo llegue con velocidad 0 allá arriba. Este es el problema de prueba, por si acaso. Estamos preparando la PEP 2. Profesor, ejercicios tipo así van a aparecer. ¿Qué cosa? Ejercicios tipo así van a aparecer. Claro, este es un problema de prueba. Un problema de prueba. Letra A, determine la energía en la. Letra B, determine la velocidad de B. Letra C, determine H y C. Letra D, determine el trabajo por fuerza de roce en la. No, determine el musuzka. Y letra E, determine, por ejemplo, la aceleración. Letra F, determine el largo de la rampa. Si llega con velocidad final 0. Y todas valen 0.33. Entonces, cuando el puntaje va a ser 2.0 del problema. Acuérdense que tienen 3 problemas, 2 puntos cada una y 1 punto base final. O sea, ahí van a tener los 2 puntos. 0.33 cada cosa. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Repasamos el problema? Sí, profe. Ya, repasemos el problema. Nos dan una rampa. Una rampa con roce. No, nos dicen cuánto vale el roce. Nos dicen que tiene 20, más a 20 kilos y velocidad inicial 0. Entonces, no tengo energía cinética. Tengo nada más que potencial. NGH 20 por 10 por 15 me da 3.000 ya. Estos 3.000 ya que tengo ahí, los tengo aquí, los tengo aquí. Pero aquí no tengo los 3.000. Porque tengo que quitarles el trabajo por fuerza de roce que se perdió energía. Entonces, los 3.000 ya son iguales a los 3.000 ya aquí. Pero aquí tengo toda energía potencial que se convierte en cinética. Un medio mb cuadrado. Y con eso despejo el b, la velocidad en b, y me dio 17,3 metros partido por segundo. Estos 17,3 se quedaron en 14 a medida que subió la rampa y que había roce. Esta velocidad la dieron en el punto c. Tengo que sacar esta altura. ¿Cómo lo hago? Con el teorema de los senos. Seno de 37 es HC. Como seno de 90 es a 5. Y aquí que es HC es 3 metros. Eso lo hice aparte. Después me dicen, determine el coeficiente del musucá de la rampa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ocupé la fórmula mágica. ¿Para qué? Para determinar la aceleración. Porque aquí va desacelerando, desacelerando. Porque aquí tenía 17 de velocidad y aquí tengo 14. Entonces aquí es b sub c, que son los 14. b sub v al cuadrado, que son los 17,3. Más dos veces a por los 5 metros. Y despejé a A y me dio menos 10,3 metros partido por segundo cuadrado. Entonces ya sé que va desacelerando. Con esa aceleración me va a servir para después. Para después. ¿Ya? Lo salgo así nomás. Entonces, ahora tengo que sacar el musucá. La energía en B y cinética se convierte en el potencial más cinética en C. Porque tengo altura, tengo velocidad, tengo energía cinética. Tengo altura, tengo potencial. Entonces aquí hay energía cinética más potencial en C. menos el trabajo por fuerza de roce. ¿Por qué me quedó más? Porque la fuerza de roce es musucá por N. Y el N era musucá por N. Ah, aquí hay un error. Tenía razón mi compañero. Musucá por la normal y la normal es coseno. Tenía razón, tenía razón. Ya, la normal es esta. Ya, el trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce. Pero es musucá por N. Y el NG coseno de 37. Tenía razón. Entonces, eso queda. La masa vale 20. El G vale 10. Por coseno de 37. Y eso da 159,72. Todo esto. Y por 5. Que es la distancia. Eso da 798,63. Todo esto da 798,63. ¿Profe? Sí. Entonces, la normal es Mg por coseno. Coseno, claro. Esta es la normal. Porque la fuerza de roce es musucá por N. Pero mus es el que tenemos que determinar. Y el N vale Mg coseno de 798,63. Ahí va. Y ya lo multipliqué por la distancia. ¿Ya? Y negativo. ¿Ya? Menos la fuerza de roce por la distancia. Así, la fuerza de roce. Aquí. A ver. Mg son 20 por 10 por coseno de 37. Eso da 159. Hasta ahí nomás. Hasta ahí da 159,72. Ahí está. Y las distancias son 5. Estas distancias son 5 metros. Y la fuerza de roce me da menos 159,72. ¿Ya? Entonces. Esto me da 3.000 menos. 3.000. Menos. 1.960. 1.040. Menos. 6.000. 4.40. 4.40 va a ser igual. Voy a borrar acá. 4.000. Pero cálculo lo hacen ustedes de nuevo. Allá en la casa. 4.40 tengo al final. Esto menos esto menos esto. Tengo 4.40. Y eso es igual. Al menos. 159. 9.72. Este es N. Por Muzuzka. ¿Ya? Muzuzka por N. Todo esto es N. Por la distancia. Porque son los 5 metros. Entonces tengo que despejar el Muzuzka. ¿Ya? Entonces 4.40 dividido 5. 68. Y 259.62. Igual. Me da un Muzuzka de 0.55. Menos Muzuzka. Me dio 0.55. Pero me tendría que haber dado positivo. El Muzuzka. Ah. Menos 159. Lo dividí. Porque la fuerza de roce. Menos la fuerza de roce. La energía que tengo aquí. Más. Ah ya. Es más. Porque todo esto lo perdí. La energía que tengo aquí. Va a ser menor que la que tengo aquí. Aquí tengo los 3000 joules. Y aquí tendría que tener las 3000 joules. Menos. El trabajo por fuerza de roce. Entonces. La energía que tengo aquí. Más lo que perdí. Esos son los 3000. Entonces. Más lo que perdí. Ahí está. Más lo que perdí. Y en Muzuzka me da 0.55. Está bien. Está entre 0 y 1. Está bien. Ya. Hagan los cálculos de nuevo en la casa ustedes. Con tranquilidad. O de nuevo. Contra. ¡Gracias!